En otras noticias, el arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos, no descarta que el cura suspendido tras ser sorprendido manteniendo relaciones con su empleada, pueda volver a sus funciones. El arzobispo de Trujillo y presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, convocó a los medios de comunicación para informar de la entrega de donativos para la remodelación de nuestra catedral. Sin embargo, las preguntas de los reporteros que acudieron al encuentro se centraron en la situación del sacerdote José Huitrón, descubierto mientras tenía relaciones sexuales con su empleada doméstica, cuyo esposo grabó las imágenes en video. Creo que este tema ya ha sido, se ha hablado con mucha claridad del padre Huitrón. El padre Huitrón se le ha suspendido de toda su función sacerdotal. Hay una comisión encargada, evidentemente la iglesia tiene su propio sistema de investigación, pero el padre ya está removido, el padre se ha suspendido y creo que eso es lo fundamental. Monseñor Cabrejos dejó abierta la posibilidad de que el cura José Huitrón pudiera ser destinado a otra diócesis, pues a fin de cuentas se trata de una ruptura del voto de castidad, algo no muy infrecuente en nuestra iglesia, aunque en este caso hay estado rodeado de un gran escándalo. Ha sido suspendido de todas sus funciones, y esto es, esto no lo sé en este momento, ni no lo sé, él ha sido suspendido de todas sus funciones, no puede ejercer, y yo considero que es muy difícil que vuelva a ejercer sus funciones en la arquitectura. El encuentro del arzobispo con los medios de prensa resultó más que accidentado debido al personal que dificultaba la labor de los hombres de prensa.